¿Cuál es la importancia de este convenio que se firmó hoy? Bueno, sin duda muy importante en varios aspectos. Primero destacar la coordinación interinstitucional que se está dando entre diferentes ministerios y organismos de concentrados y demás. Por mencionar el Ministerio de Ganadería, de Salud Pública, el Instituto de Bienestar Animal, la Comisión Asesora para la Zoonosis, que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, la Facultad de Veterinaria. También, si bien no son parte formal del convenio, el Mides, también el Plan Avanzar. En definitiva, eso nos permite ser más eficientes a la hora de territorializar este tipo de políticas públicas, enfocando el tema de una sola salud. Específicamente acá se va a hacer una intervención sobre animales, animales de compañía, sobre perros, colocando collares que permiten la prevención de la lesmaniasis, de una zoonosis tan importante como esta, que está presente en departamentos del norte del país. Pero eso conlleva no solamente la colocación del collar, sino todo un tema de capacitación, de sensibilización, con respecto a la población objetiva, de la implicancia que es tener animales de compañía, cuáles son los riesgos, cuáles son los cuidados que deben de tener cada vez que una persona incorpora un animal a su hogar, lo que implica para él y para su familia, hablando sobre todo del tema zoonosis, el tema de la identificación de los animales, en esto que estamos llevando adelante a través del Instituto de Bienestar Animal en el Programa Nacional de Control Reproductivo, y también la intimación, por decirlo de alguna forma, si bien la palabra no suena a veces muy amigable, pero en cierta forma es la invitación a castrar a esos animales y poder de a poco ir controlando la superpoblación canina que hoy tenemos, con consecuencias muy graves para todo nuestro país, para la salud, para el medio ambiente, todo lo que tiene que ver también con el tema de la convivencia. Nosotros recibimos muchísimas denuncias por problemas de convivencia a raíz de la tenencia y responsable de animales de compañía. Así que es un trabajo bien integral que se está dando y que se va a dar en estas zonas delimitadas por la Comisión Honoraria de Zoonosis. ¿Cuál es el rol del INBA en todo esto? Bueno, el rol del INBA es coordinación y, entre otras cosas, también la intervención puntual en lo que tiene que ver con la asistencia técnica, en el tema de la identificación, en el tema de las castraciones y, bueno, da el marco legal también para todo eso, ¿no? También lo que tiene que ver con la sensibilización en materia de tenencia responsable. Aquí también hay un rol muy importante en coordinación con el INBA de la Facultad de Veterinaria y también algo que se destaca mucho es la intervención de los estudiantes, que muchísimo, desde el punto de vista de lo que es la colaboración, en lo que tiene que ver también desde un punto de vista honorario y, bueno, lo que eso implica, primero para la población y también para los propios estudiantes. Es decir, acá se genera una retroalimentación permanente y, bueno, y sin duda muy positiva. ¿Cuál es la cifra estimada de esta entrega que se recibió de los collares? Bueno, nosotros estamos recibiendo más de 33.000 collares y, como te decía hace unos instantes, teniendo en cuenta el relevamiento llevado adelante en todos estos años por la Comisión Honoraria de Zoonosis, en donde está presente en mayor grado la zoonosis, la leishmania, bueno, ahí se va a proceder a la colocación de esos collares. Se van a hacer jornadas puntuales con la intervención de todos estos actores, donde, bueno, se va a identificar el animal, se va a sensibilizar, se va a capacitar a las personas, se van a hacer diferentes relevamientos y se les va a colocar el collar. De todo eso, por supuesto, debidamente registrado, porque esta es una primera etapa de esta política, ¿no? Después vendrán dos etapas más. ¿En qué consisten esas dos etapas que vienen? Básicamente lo mismo, es decir, controlar en qué está la primera colocación, por decirlo de alguna forma, y después hay que hacer una segunda intervención y una tercera intervención para ser eficientes en la búsqueda de este resultado de prevenir que la enfermedad se propague. Gracias. Gracias.